15 minutos de la tarde, las 2 y 5 en Canarias. Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes. Buenas tardes, Dito. ¿Por qué nos gusta la nieve, Juan Pablo? Porque es blanca, sobre todo. Eso es, sí señor. Como los cartílagos cuando están bien cuidados. Exactamente. Dani Blanco, buenas tardes. Buenas tardes, Dito. Dani Blanco, sí señor. Sí señor. Gran apellido. Guillermo Domingo, buenas tardes. Muy buena, gran apellido Domínguez también. Hombre, por supuesto. Y Rodríguez, Juanma, buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Muy buenas. Y ya no te cuento, San José, o sea, está ahí, ahí, ahí. Buenas tardes, Dito. Buenas tardes, Dito. Buenas tardes, la que está cayendo en media España, pero aquí en Madrid, la previsión no era de nieve para hoy, era para mañana. Yo lo he visto, ¿eh? Yo lo he visto. Yo he venido a las 11 y pico, he llegado a la radio y digo, uh, uh, ya empezaban a caer los primeros copitos de nieve. ¿Alguna interpretación futbolística de esta nevada blanca? No, porque España... ¿Alguna queja desde arriba? No, no, España es blanca, independientemente de que caigan copos o no, y Europa es blanca, es así. O sea, es así. Otra cosa es que haya gente, pues como Dani, que quiera resistirse. Pero yo tengo la teoría de que los que no son madridistas lo son aunque no lo saben. O sea, llegará un día en que digan, pero, ¿qué estoy diciendo yo? Si yo soy madridista. Te lo he oído, esa teoría te la he oído varias veces, pero no cuela, ¿eh? Con Gonzalo no ha colado. Bueno, esto de ser del... excepto, por ejemplo, Dani es del Barça porque le da ganas ser del Barça. No, Dani es del madridista. Bueno, sí, venga, vale. Y Juan Pablo es del Madrid porque es del Madrid, tal. Pero hay... Joder, macho, dejad de dudar de aquí las filiaciones de cada uno. Pero en los futbolistas eso no pasa. Porque uno es del equipo en el que esté, incluso era antes, desde que era pequeñito. ¿Será esto un mensaje para Isco que estáis mandando desde las hordas blancas? Eso ahora es más verdad que antes, pero no es del todo verdad. Por ejemplo, Isidoro es madridista. Isidoro es madridista. Y cuando se fue del Madrid, ¿a qué no se te habría ocurrido jamás en la vida fichar por el Barça? No. Ah, bueno, menos mal, menos mal, porque ya estaba, ya estaba. Tampoco se me planteó esa posibilidad. ¿Y tampoco ha sido todo lo contundente que yo esperaba en la respuesta, ni rápido? No, porque, a ver, al final eres un profesional. Yo, aunque jugase en el Barça o en el Atlético de Madrid, seguiría siendo madridista. O sea, yo me desvisto y tengo como los reses grabado mi escudo a fuego. Con lo cual, no cambiaría mi vinculación al Madrid. O sea, mi madridismo. Pero si mi estatus... No vayamos a poner ejemplos, pero vamos. Creo que es lógico. ¿Estáis enredando con Isco, Dani? No, no. Yo creo que no. Yo creo que no, porque es que además, no sé, quiero decirte, es lo primero porque nadie del Barcelona ha salido a decir que es una oferta formal, es la opinión. ¿Qué es lo que me asusta? No, 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 claro, es que no van a salir. No, no, pero que te quiero decir, me pregunta ahorita, ¿estáis enredando con el Barça? Es que yo creo que todavía no se ha planteado en serio el... Déjame, déjame que entonces derive la pregunta a quien tienes enfrente. ¿Estáis enredando con Isco, Juanma? ¿Quiénes? Vosotros, porque tú llevas desde hace algún tiempo alertando este Isco, que si no sé qué... No, 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 nosotros lo que dijimos anoche es que en RAC1 han dicho que se le ha hecho una oferta al jugador de 20 millones de euros de prima de fichaje, más el sueldo. O sea, que se le ha pedido que... que RAC1 dice eso, que se le ha pedido que aguante hasta junio de 2018. Y anoche en el chiringuito, Jota Jordi, que es representante de jugadores, dijo que a él le constaba que hace 15 días aproximadamente el padre de Isco, que es su representante, había hablado con el Barça. ¿Cuánto cobra Isco? Yo me pregunto, ¿cuánto cobra Isco en el Real Madrid ahora mismo? Bueno, no sé, pero entre... No, porque saber cuánto cobraría en el Barça, porque cobraría más en el Barça que en el Madrid, seguramente. Bueno, tú, si tú prorrateas esa prima de fichaje que presuntamente se le ha ofrecido al jugador, entre 5 años pongamos, pues ya son... ahí ya tienes 4 millones por temporada, más lo que tú estés... Más el sueldo. Es decir, cobraría aproximadamente el doble de lo que estás jugando. Y yo pregunto, ¿no es aventurarse algo que no tiene ningún sentido? O sea, pregunto. Isco, ¿quién ha dado la valoración para que sea jugador para el Barcelona? Es una pregunta, ¿el director deportivo? Contando con algún entrenador concreto, porque el que está se va. O sea, si ya empezamos a hacer las cosas... A mí me encanta que el Barcelona fuese capaz de hacer esas cosas, porque lo mismo viene el entrenador cuando sepan quién es, si es que no lo saben ya, y a lo mejor no cuenta con Isco, no lo sé. Sí, pero es que a lo mejor está en la casa ya, el entrenador del Barça. Es que lo más probable es que esté en la casa. Pero, oye, bueno, de acuerdo, tienes tu razón, pero ¿tú no ves a Isco en el Barça? ¿Tú no crees que Isco... Ah, ¿no le ves? Yo no. No digo, ¿cómo estilo de jugador? No. No le ves a... No, o sea, Isco es muy parecido, a ver, muy parecido, salvando las distancias, pero tiene un estilo de juego de regate, control de balón... Y eso en el Barça lo hacen... No. Lo hacen dos en el Barça, uno muy arregañadientes, que es Neymar, y el otro es Messi. El resto del Barcelona, como metas otro jugador que empiece a pleitear quién es el mejor de los tres, el Barcelona se va a hacer puñetas. O sea, que yo avalo ese fichaje, si es que es... porque creo que no es bueno para el Barcelona. Yo, en lo que encajaríais con el Barcelona, me parece que es en la... que Iniesta termina en 2019, Iniesta en 2019 tiene 35 años, con lo cual parece muy improbable, puede ser, pero parece muy improbable que le ofrezcan la renovación. No, creo que Iniesta acaban en 2018, Dani. Libre en 2018, uff, no sé, no sé. Igual que Isco, entonces. Se termina el contrato en 2018 y luego le dirían... Bueno, pues 34. Me parece que sí, porque de hecho están en la misma... En la misma tesitura que Messi. No, en la misma tesitura que Messi y que Isco. Bueno, ¿puedo hacer un sondeo rápido en la mesa? Sí, a ver, venga. Radio Express, en Fútbol de Radio. ¿Quién piensa que Isco no tiene un puesto en el Real Madrid o a quién no le importaría que se marchase? Dieter. No, yo por preferir prefiero que Isco siga. Ahora, prefiero que Isco siga si quiere seguir. Si no, lo que hago es venderle, pero ya, en julio. Lo del puesto en el Real Madrid, tengo alguna duda. ¿Tú quieres que siga? Es que como tengo dudas en que si es un... Tiene que ser express. Me da igual. Claro, es que tiene que ser express. Yo quiero razonarte mi... Posicionamiento, claro, por parte de Isidro San José. Quiero razonarte mi respuesta. No se puede responder así, Juan Pablo. Claro, no, no. ¿De tu puesto a qué te refieres? Yo creo que... ¿Tú crees...? No, no, lo voy a simplificar aún más. No, lo voy a simplificar aún más. ¿De aquí alguno quiere que Isco se vaya del Real Madrid, al margen de Dani? Dani, tú no estás en la presa tampoco se puede responder con un sí o con un no. Tú me tienes que... Tú, la pregunta es exacta y correcta. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Para qué no la coges? Sería, aquí somos una persona del Barça, alguien que está en dudas, quizás, y luego... Hablas así de Dieter porque parece que le han visto el Movistar Plus en el 125 que se dirigía a... Cuatro madridistas. Entonces, a los que somos, sin duda alguna, madridistas, no sería tu caso ni, por supuesto, el de Dani, tendrías que preguntarnos... Oye, ¿a vosotros os gustaría que Isco se fuera al Barça? Yo creo que esa es la pregunta correcta. Y yo te digo que no. No, pero no. La pregunta correcta es la que hago yo porque la hago yo. Entonces tú me puedes contestar lo que te dé la gana porque la pregunta es tan correcta que te da miedo incluso mojarte. Ahí está la pertinencia de la pregunta. Con la que está cayendo, con la nevada que está cayendo y te da miedo mojarte. Claro, te pregunto, Juanma, ¿tú quieres que siga en el Real Madrid Disco? ¿Sí o no? Yo prefiero que siga. Vale. Sí, yo quiero que siga. Pero a mí no me has hecho esa pregunta. Perfecto. Ahora bien. Yo particularmente... Es que cuando hablas Disco hay que hablar de otro nombre propio, que es el de Hammer Rodríguez. No, pero es que yo prefiero que siga también. Claro. Bien, entonces. A mí la pregunta que me has hecho era si quería que Isco fuese titular en el Madrid. Y yo te he dicho que de titular, no. Ahora sí me pregunto. Con personas como las que estáis aquí, madridistas, y yo, que soy madridista, también prefiero que se quede. Pero, Dani, ¿y tú quieres fichar a Disco para el Barça? Yo sí que era lo que le iba... que no estaba de acuerdo con lo que ha dicho Isidoro. Yo sí que le veo en el Barcelona. Pero le veo en el Barcelona con algunas connotaciones. Que es que yo creo que, por ejemplo, facilitaría mucho que Disco viera a la Barcelona sin esta. Ya no fuera ese papel importante que sin esta. Yo creo que para... Pero claro, no te aseguran en ningún equipo de la titularidad segura. Y entonces ahora voy a acabar la prospección que quiero hacer. A ver si llego a donde quiero llegar. Esto está bien. ¿Una encuesta dirigida a donde tú quieres llegar? Pregunto, pregunto. ¿Queréis que se quede en el Madrid porque existe la posibilidad de que se marche al Barça? ¿O queréis que se quede en el Madrid porque creéis que es un jugador que tiene hueco en el Real Madrid para hacerse grande en este equipo? Hombre, yo lo que creo es que... Yo es que creo que el Madrid, porque siempre se ha hecho, el Madrid y el Barcelona hacen todo lo posible porque un jugador no se vaya del Barcelona al Madrid ni del Madrid al Barcelona. Yo creo que el Madrid evitaría o intentaría evitar que se fuera al Barça. Porque como duele que un jugador del Madrid se vaya al Barça y viceversa, hay gente que prefiere quedarse con un jugador que es bueno pero que no tiene minutos si la alternativa es que se vaya al máximo. Hay otra cosa que también duele y es que si Isco se fuera a otro equipo en el que podría tener más continuidad, eso le garantizaría aún más su presencia en la selección española. Pero eso no te lo hará, pero eso... Hombre, vamos a ver. Hombre, ¿cómo que no? Vamos a ver. Aquí hay para hablar un montón de cosas porque eso en el Barça primero no te lo garantizo. No, en el Barça no. Ni en el Barça ni en ningún sitio. En otros equipos sí, Juanma. ¿Tiene sitio Isco en el Málaga como titular? Indiscutible. ¿Le van a garantizar a Isco en el Madrid, en el Barcelona, en el Bayern de Múnich la titularidad? No, eso no se garantiza en este tipo de equipos. Tú te lo tienes que ganar o tienes que ganarte al entrenador de turno. Pero ¿es más fácil ser titular en otro equipo que no sea el Madrid que en el Madrid? Pues no lo sé. A lo mejor se habla del Barça o del Bayern, sí, claro. Yo lo que digo es que Manchester City y vamos... El Barcelona es igual de difícil ser titular que en el Madrid. Pero quítame el Barça o el Madrid, hombre. Imagínate que Isco ficha porque hay un entrenador de un equipo que tiene pasta que no sea el Madrid, el Bayern o el Barça que le ficha. Hay una salvedad. Podrás decir tú, Dani, que es igual de difícil y tal. Es mucho más fácil ser titular en el centro del campo del Barça ahora mismo que serlo en el centro del campo del Madrid. Sí, porque además... Sin duda. Sí, porque además también el blando disco me viene a la cabeza lo de Gessé también. Que Gessé en principio estaba llamado a tener más minutos en el PSG y ha acabado... Bueno, no tiene nada que ver, Willy. Pero... Bueno, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, yo creo que sí que tiene que ver. Bueno, vamos a ver. Tú me preguntas, ¿tú prefieres que se quede? Yo prefiero que se quede. ¿Pero prefieres que se quede porque crees que quiere...? Porque yo, por ejemplo, quiero que se quede... No, 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 no. Escucha, escucha. Yo, por ejemplo, quiero que Isco se quede en el Real Madrid. Si es que acaso se ha planteado y hay posibilidad de que se vaya, yo quiero que se quede. Porque creo que es un jugador tan bueno, que tiene tanta clase y tanta calidad, que merece ser titular en el Real Madrid. Yo quiero hacer otra pregunta. A ver. ¿Vale? Quiero hacer otra pregunta. Esa es. Esa es. Vamos a ver. Si os dicen... Pregúntame a mí, pregúntame a mí. Si te dicen que se tiene que ir uno de los dos, Isco o James, ¿tú quién prefieres que se vaya? James. Tú, James. James. ¿Tú? Ay, si no se moja, macho. Qué barbaridad. Tengo dudas, hombre. Hasta ahora... ¿Tienes dudas de todo? Bueno, no puedo. No. O sea, no puedo tener dudas, ¿no? Criterio. Bueno, pues estoy más a favor de que se quede Isco que otra cosa. Hostia. A día de hoy que se vaya James. Que se quede James. Yo estoy a favor de que se quede James. Que se quede James. James es más jugador que Isco. De aquí... No, no, no. De aquí hay cinco que te han dicho que no. ¿Hay más nivel de compromiso? ¿A quién le ves ahora mismo tú? ¿A Isco o a James? Eso yo no tengo el compromisómetro. No sé cómo medir. Eso es que es lo que han demostrado los dos en esto. ¿Pero qué es? El aparato de Margarita. No, pero dime, entonces, ¿cómo se mide la calidad de un jugador? Porque a mí me gusta más. Ah, pero tú no eres el rodidrómido. Lo que influye en mi valoración, y que no digo que debe influir en la de los demás, el hecho de que Isco sea español. A mí me gusta esa parte, y no estoy despreciando a los jugadores extranjeros, al contrario. Pero a mí me gusta esa parte de cuando de pronto llega a la selección española y dicen, chéete del Madrid, digo, ole. Es que Isco ha tenido la suerte que se tiene en una carrera deportiva que al seleccionador le gustas, y por lo tanto, aunque no tengas minutos en el Madrid, o muchos minutos, Lopetegui ha demostrado que Isco va a ir siempre con él. Oye, es curioso porque esto, igual que antes decíamos que unos de, yo desde pequeñito era del Madrid, decía Isco. Dice, pero si tenías un perro llamado Messi. Y otros del Atlético y del Madrid y tal, pasa. Sí, venga. He pasado mismo ahora con los seleccionadores, porque he visto, Isidoro, declaraciones de Coque. Con Del Bosque no me sentía yo. Ahora, con Lopetegui me siento estupendo. Jordi Alba, cuando le lleva Lopetegui. Es que Jordi Alba, quiero remarcar. Jordi Alba, con Lopetegui estoy... El ventajismo más lamentable... Con Lopetegui me siento yo mismo, y me da confianza, ¿no? Como Luis Enrique, ahora que se va. Y que no queda nada. Por si no saben los oyentes, que Jordi Alba dijo otro día que aquí me siento, aquí sí me siento bien, no como en el Barcelona, cuando sabe hace dos semanas que Luis Enrique ha dicho que se... A mí me parece que tampoco eso es una carta de presentación. Evidentemente ellos lo hacen porque dan por amortizado, o huelen o detectan, o está confirmado que el anterior se va, ¿no? Pero para el siguiente tampoco me parece que sea una carta de presentación, ¿no? Este jugador, ojo, que en cuanto pueda te la va a clavar. Bueno, yo creo que mientras que haya futbolistas y fútbol, el periodismo va a estar siempre vigente porque metemos la pata hasta el corbejón. Gracias a Dios. Bueno, yo ahí tengo que, por la parte que me corresponde, creo que deberíamos de pulirnos... ¿El momio? Claro. ¿Deberíamos quitarme el momio? Podríamos hablar de otras cosas, los futbolistas. Perdona, este hombre tiene familia y tiene una empresa que levantar. Y los futbolistas. Y los futbolistas. ¿Por qué le quieres quitar la momia a mi hermano Juanma? Me da mucha pena, de verdad. Me da mucha pena. Hablando de lo de Jordi Alba, me ha recordado mucho a lo que dijo Pepe de Mourinho cuando se iba a Mourinho el Madrid, diciendo que Mourinho debería respetar más a Casillas que nuestro capitán. Me ha parecido ventajista sacar el nombre de Pepe ahora que sabes que Pepe se va también del Madrid. Y que no mete la pierna con el Madrid y se va con la selección. Que ha sido súper parecido, me lo ha recordado y por eso lo he sacado. Un poco más de nivel exigimos a los futbolistas. Ahora, te diría una cosa. El periodismo deportivo siempre tendrá futuro porque aunque los futbolistas no hablaran... Ya somos nosotros. Siempre quedaría un galáctico que fichar. Porque ahora yo propongo mi encuesta express. Aquí cada uno ha hecho su propio soteo. Dicen que Florentino se presenta a las elecciones que va a haber en unos meses y si hay elecciones de Florentino, ¿qué hay, Juanma? No, bueno. Fichaje galáctico. No, vamos a ver. Ahora, espérate, no me fastidie la encuesta. No, va a fichar, va a fichar. Yo creo que va a fichar algo gordo. Y ahora es el momento... Pero no para ganar porque están ganadas. No, sobre todo porque gracias al formato que tenemos en Madrid solo se puede presentar... No, porque fiche algo gordo para ganar, por favor. Pero para ganar títulos, no para ganar las elecciones. Y si además en vez de gordo está fibroso, mejor. Mucho mejor. El Madrid es el vigente campeón de Europa, te recuerdo. Lo mismo no es un título. Que está muy bien. Pero que eso ya cuando lo ganas, ya pasa a ser historia. Ahí la cuenta. Pasa a ser historia. Te recuerdo que la temporada aún no ha terminado. No ha terminado la que empezó cuando acabó aquella final. Me explico. Aquella final está en la buchaca, está en las vitrinas. Pero ya está ahí. Vamos a no vivir de la historia. No tenemos la liga. No tenemos la liga. De volver a ser campeón de Europa. Por supuesto, pero esto ya forma parte de esta temporada. Tú no estás diciendo nada de eso. Tú has dicho que fiche algo, hablando a entender un poco, para ganar. Es que tú has dicho para ganar y has dicho que va a ganar las elecciones. Sí, bueno. O si fichan, que fichen algo en lo deportivo. No solamente por la imagen que representa el... Anda, caramba. No, no, te lo digo. Cáspita. Me gustaría estar en esa reunión que tiene todos los lunes el comité ejecutivo. Yo te invito, cuando quieras. Porque tenéis todos los lunes el comité ejecutivo y analizar necesidades. Bueno, a ver, a ver, a ver. Sigue por ahí, Joma. Sigue por ahí, Joma. Se ha fichado un megacrack, que es a lo que nos estamos refiriendo. ¿Por qué motivo se ha fichado, tú crees? A ver, los megacracks siempre tienen sitio en los equipos. Pero que sea la necesidad del equipo, prioritariamente no es así. Yo sigo insistiendo. Llevamos dos o tres años pidiendo un lateral izquierdo. Porque tenemos uno en el bar y otro en la barra. Creo que se... En la barra me refiero que está... No, no me malinterprete. No, hombre. Marcelo... Discúlpanos por haberte malinterpretado. Primero es evidente que está donde está. No sé si en la barra del bar o en el bar y en la barra. No lo sé. Y Marcelo está... Muy flojo ahora, sí. No flojo. Es que se está comiendo todo y no tiene un recambio. O sea, vamos a pensar en eso. Yo estoy de acuerdo en que hay que fichar un megacrack. Pues ficha un megacrack lateral izquierdo. Perdona, pero la encuesta la estaba planteando yo. Ah, perdón. Puestos a elegir el megacrack que ficharíais para vuestro equipo, y por eso te incluyo también, Dani, con lo que hay, porque tampoco veo yo que haya mucho, ¿cuál sería el megacrack que le pediría al rey florentino Guillermo Domínguez? La portería, para empezar, Courtois. No, pero tú me tienes que decir uno. Esto no es... Tienes que decir uno. Yo es que tengo tres nombres así de repente. Cuatro incluso ya. ¿Cuál? El primero. Porque luego me dice Florentino. Me manda mensajes. Oye, no he entendido a Willy. Me ha empezado con Chate. Sí. Mbappé. Mbappé. ¿Juan Pablo? Déjame que me lo piense. Dani, ¿cuál es? Barbazona, Berratti. Berratti. ¿Juama, tú? Para el Madrid, a V Mayan. ¿Isidoro? Lateral izquierdo. Marcos Alonso, ¿te parece bien? Por ejemplo. Venga, ya tenemos a Marquitos. ¿Inter? Hombre, yo solo por fastidiar al padre, Marcos Alonso. Pero si hay que poner dinero incluso. ¿A qué padre le vas a fastidiar? El padre está dando aplausos ahora con palmas con las orejas. Ya, tú sabes la cantidad de mensajes que le puedo mandar yo, como le estoy mandando. Hablando de lo que dices antes de los profesionales. Me temo que si Marcos Alonso, hijo, el que juega en el Chelsea, juega en el Madrid, Marcos Alonso, padre. ¿Pero qué madre? ¿Sicos Alonso, padre? ¿Qué es del Madrid? De primera fila. ¿Qué es del Madrid? Que os tiene a todos engañados. Perdona, Serati, que yo le he visto con estos ojitos en el Bernabéu, con la familia, nos hemos abrazado todos. Y el blanquito, no me delates, hombre, que no. Juan Pablo, ¿tu mega crack? Yo creo que el Real Madrid, tal y como está ahora mismo, en esta temporada que tiene… A ver, a ver, ¿qué significa tal y como está ahora mismo? Porque el Madrid está luchando por el descenso o tal y como está significa también como está. Yo he dicho tal y como está ahora mismo y tú interpreta lo que quieras. Tal y como está ahora mismo el Madrid de esta temporada. Que yo creo que adolece de eficacia goleadora, yo ficharía a Lewandowski. Hombre, ese dato que apuntas. Lo que pasa es que le echen a Juan Pablo. Porque no es mal jugador Lewandowski. Entonces vamos a hacer… ahora planteo yo la mega encuesta, todo lo contrario. Primero, dejaros de fichar y vamos a sanear la plantilla. Por cierto, el marca… Pero pregúntamelo, pregúntamelo. Dime, todos los que habéis dicho, ¿por quién? Pregúntamelo, a ver, dime. Un segundo, un segundo, que para ese sondeo tenemos luego media hora. Pero el diario marca, hoy, no sé si información, opinión, deseo o tengo que rellenar como nosotros porque no hay Liga de Champions, publica una información, entre comillas lo de información, porque no sé si es así o es simplemente un análisis… Sí, el diario marca nunca rellena, ¿eh? Salvo con mis artículos. Ahí es cuando no rellena. Eso es lo que más merece la pena del marca. Pero esto puede ser un análisis más que una información. Y es, el megacrack que fiche Florentino va a depender de lo que quiera Cristiano Ronaldo. No que él elija el fichaje, sino que si Cristiano Ronaldo quiere jugar por la banda izquierda… José Feliz Día, no lo digo yo. Que si Cristiano Ronaldo quiere jugar por la banda izquierda habrá que fichar algo y si quiere jugar en el centro de delantero centro habrá que fichar otra cosa. Déjame que diga una cosa antes de irnos a publicidad muy rápida y ahora hablamos sobre eso. Que me parece apasionante lo que es el dato que acaba de apuntar Juan Pablo Polvorino diciendo que teniendo en cuenta cómo está el Madrid, que no tiene eficacia goleadora, cuando acaba de batir un registro histórico… ¿Qué me dices? ¿Hemos batido un registro histórico y no hemos ido a Cibeles? ¡A Cibeles, oe! ¡A Cibeles, oe! ¡Vamos nevando! Mira, déjame nevar para que vayamos a Cibeles. Pero bueno… 49 partidos oficiales seguidos marcando al menos un gol. Pues nada, ¿eh? Un registro… ¡A Cibeles, oe! Sí, es que ha sido a gusto. Bueno, oye, audiencia de Fútbol de Radio. ¡Has dejado de nevar! Eso es, mira, has convocado a Cibeles y ha dejado de nevar. Antes de iros a Cibeles todos, madridistas o no, vosotros también podéis hacer dos cosas. Una, plantear vuestra propia encuesta o, bien, responder alguna de las preguntas que se han planteado aquí. Sobre Isco, sobre el megacrack que ficharéis para vuestro equipo, ¿no? Para el Madrid. Pero recibimos llamadas, ¿o qué? Sí, hombre, sí, mira. Y de hecho, mira, te lo has ganado Isidoro. ¿Ah, sí? Vas a sacar el ganador del sorteo del lote de ibéricos. Antes de la publicidad. De tu jamón directo. Antes de la publicidad. Calorado en más de 100 euros. Antes de la publicidad vas a estar mirando la bolsa y después de la publicidad vas a decir… Lo tengo, lo tengo. …el nombre del ganador. Si quieren llamar, si quieren participar en este programa… 91-573-9725, 91-573-9725. Y ahora, ¿dónde nos vamos? Hacer una pausa. ¡Ah, sí! ¡Ve, ve, 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 ve! Hay joyas que parecen haber sido creadas para coronar toda una vida. Como el anillo Tiara Real, de Galería del Coleccionista. Una bellísima tiara de oro y diamantes. Una joya majestuosa. Con nada menos que un quilate de diamantes en talla brillante y baguette, cuidadosamente engastados en oro. Tiara Real es la joya eterna que pasará a formar parte de su patrimonio familiar. Una joya que será apreciada y admirada por una generación tras otra. Tiara Real. Una de las joyas más deseadas de Galería del Coleccionista en la que se combina la belleza y el valor material. Y que se entrega con su certificado de autenticidad, avalado por un prestigioso laboratorio gemológico. Infórmese sin compromiso sobre cómo conseguir ahora su anillo Tiara Real. Lo podrá pagar en cómodos plazos y por mucho menos de lo que imagina. Es la joya eterna que pasará a formar parte de su patrimonio familiar. Tiara Real. Con la garantía de Galería del Coleccionista. Un cartílago lesionado, inflamado o dañado provoca dolor, limitación del movimiento e incluso conduce a daños articulares y deformidades. Artifin, de Mundo Natural, ayuda a mantener los cartílagos sanos para su buen funcionamiento. Gracias a su aporte de vitamina C y cúrcuma, inhibe los factores que desencadenan el deterioro y envejecimiento articular. No pares, evita lesiones y dolores articulares con Artifin, de Mundo Natural. Fútbol es radio. Primavera que no llega, primavera que no llega, primavera que no llega, primavera que no llega. Esta es una directora de juego, ¿eh? A ver, venga, ¿por dónde hay que ir? Mira, nuestra realizadora, Marta. Primavera, primavera. Sigue nevando, primavera que no llega. Ha sido ponerlo y vuelve a nevar otra vez. Primavera, blanca. Ahora lo deja. Venga, la primavera blanca. Sí, señor, ¿eh? Qué bonita la nieve, qué bonito los cartílagos. Qué bonito el blanco, ¿verdad? El cartílago blanco como tiene que estar ahí. La verdad es que es una auténtica maravilla. En estos días de nieve, en estos días de nieve, hace mucho frío. Es fundamental, es fundamental salir a la calle y tener los cartílagos como tienen que estar. No puedes salir y tenerlos ahí más o menos maltrechos y tal o... Que no estén blancos y jugosos. Entre el frío que se te mete dentro y te atenaza, por ejemplo, a mí en mi caso es la rodilla, donde yo lo noto. Pero sales un mal resbalón ahí, como no estés, mira, la cadera, a ciertas edades, la cadera es fundamental. Sí, como lo es el condo y el sulfato, la glucosa, mira, el cartílago de tiburón, la vitamina C y la cúrcuma. Cúrcuma. Exactamente. Muy importante la cúrcuma. Las píldoras de la felicidad, del bienestar, de la salud y de la alegría, por supuesto. Artifin funciona y se compra en farmacias, herbolarios, en la parafarmaciamundonatural.es y también en el Corte Inglés. 91-573-9725, 91-573-9725, el teléfono donde les atiende nuestra productora. Que llamen ya, que entren ya. No, hombre, no. ¿Quieres, quieres, quieres? Que les acuadre un poquito ahí, sí. Claro, cuando vuelvan decíbeles ya. Después de haberte tirado 15 años rascando tú, que te rasquen ahora un poquito. Otro que no me ha visto jugar en su vida. ¿Qué vamos a hacer? No dejaban entrar. Sí, sí. ¿No rascabas tú o qué? Sí. Mira, ya se adelanta uno por aquí y dice Juancar. No te tires el piso, tú rascabas, como todos. ¿O no? Sí, sí. Yo voy a debatir contigo, le recoloco con los oyentes, no contigo. Dice por aquí Juancar, refiriéndose a Isidoro. Que ya saben por dónde vas, Isidoro. Dice Juan Pablo, por favor, dile de mi parte a Isidoro San José, que Casemiro no es del montón, es un gran jugador. ¿Te gustó Casemiro el otro día en Bilbao? Es una valoración muy respetable. ¿Te gustó el otro día Casemiro en Bilbao? Es una valoración fantástica. ¿Sabéis cuál es mi valoración? Yo... Ah, oye, perdona, perdona. A ver si alguna vez me escucháis. No dejarme hablar si no me vais a escuchar. Sí, sí, pero está muy bien. Pero es que nos está llamando mucha gente diciendo, Isidoro, di el nombre del ganador que no lo han dicho. Perdón. Digo, si queda exento me lo llevo yo. Pero no, ha habido suerte. Rafael Soler, de Madrid. Muy bien, pues para Rafael el lote de ibéricos. ¿Por llamar a qué teléfono, Juan Pablo? Qué fácil y qué absurdo llamar a un 91-573-9725 y ya. Absurdo. Es que suena hasta ridículo y absurdo que por llamar a un número de teléfono te puedas llevar a un lote de ibéricos valoran 100 euros. He estado contigo en programas en los que has estado desafortunado, pero llevas media hora, de verdad. Sí, sí, la verdad es que sí. Es que pareces ante Tomic. O sea, es una cosa... Oye, por cierto, qué... Feo. Feísimo. 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 Pero es que además, luego la Mónica, la Mónica le pinta técnica a... ¿Quién es ese? ¿Por qué protestó? ¿Quién es ante Tomic y de qué estamos hablando? Sí, porque dice ante Tomic, qué feísimo, y lo compablan con Juan Pablo. Lo que es feísimo es que ayer ante Tomic, cuando el Barça estaba ya con el partido perdido, en baloncesto, porque jugó contra el Madrid en la Euroliga. Pues cogió, pasaba a Jesse Carroll por allí, y le metió un codazo que no le parte la mandíbula. Lo mejor es que los árbitros luego pitaron falta de... La Mónica, sí, le pita técnica porque se... Bueno, la Mónica aún... Porque se queja del baloncesto. Y la Mónica no pita en nada, protesta a Carroll y le pita en una técnica a Carroll. No, 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 no pita en nada, Carroll se levanta, le da en el brazo para robarle el balón y le pitaron falta. Pero bueno, que no sé dónde estábamos así, Casemiro e Isidoro. A ver, ¿me vais a dejar que os lo diga? Sí, venga, sí. A mí Casemiro me parece un jugador muy bueno para jugar en el Real Madrid, pero no indispensable, y no es indispensable porque si todos hiciesen parte de ese trabajo, me lo habéis oído decir muchas veces, no tendríamos que tener un jugador específico que se dedicase a robar balones para los demás. ¿Y si no lo hacen? Pues habrá que intentar que lo hagan, porque el fútbol es así, el fútbol es esfuerzo colectivo, y es un deporte de equipo, y todos tienen que hacer, no lo mismo, porque no están todos cualificados para lo mismo, pero intentarlo cuanto menos. Y yo te pregunto, ¿tú a lo mejor pondrías un 4-4-2 después de lo...? Siempre, siempre. Yo soy partidario del 4-4-2. La BBC, además, tres delanteros, Benzema, Cristiano y Bale, que a lo mejor no se sacrifica tanto. Incluso metería un 4-4-2 con la BBC, pero sabiendo que Bale tendría que jugar en medio campo, y por banda izquierda, además. Vamos a empezar con el ERE. ¿Con las llamadas? No, con las llamadas, espera, con el ERE. Puestos a hacer hueco, ¿a quién dejaba salir Juan Pablo Polvorinos para que llegara su supercrack? No, pero depende de a qué supercrack quieras traer. Vale, la respuesta me podéis hacer el gazacho. Es que es tramposa la pregunta, porque claro... Yo he dicho uno concreto. Hombre, nos ha fastidiado. Y dices, no, yo para el puesto que planteaba, coentrao. Que he dicho que está missing. Coentrao. Qué listo eres. Bueno, venga. Perdón. No, no, no estamos hablando de otra cosa. Estamos ocupando un puesto que en este momento está ocupado y no vale para nada. Pero ese no es el tema. No es el tema. El tema es arriba. No es el tema que nos están metiendo más goles de los debidos. Pero, hombre, por favor. Alegría. ¿Por qué me pongo a debatir de fútbol con alguien que no sabe de fútbol? Por favor. Alegría para el cuerpo, hombre. No es en un equipo como Madrid el tema, yo sé que tú... Es meter más goles. Defiendas a los laterales. Vale, perfecto. Me parece muy bien. Otro que no me ha visto jugar. Si yo he sido... Tú has sido buenísimo. No, que no, como Nacho. Tú no me puedes haber visto porque dices que rascaba. No me has visto en tu vida. Rascaba, rascaba. Madrid rascaba a todo el mundo. Cuando me picaba. Todo el mundo rascaba. Pero te quiero decir que... Me han dicho que Isidoro... No entras en ese trapo. No entras en ese trapo. Excepto Marcos Alonso. Marcos Alonso, pero Marcos porque... Bueno. A ver. Como Díter y Isidoro se han mojado mucho y han dicho que ficharían a Marcos Alonso y que complicado decir que chasaco he entrado porque lo habéis puesto dificilísimo. Pero yo digo, yo digo que yo del Madrid prescindiría este año de Cristiano. Vale, 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 vale. Yo prescindiría de Cristiano. Fíjate, en eso no estoy yo ni de acuerdo. O sea, ni de acuerdo estoy... Yo no tengo opinión. Pero ¿sabéis cuál es mi valoración de eso que acabas de decir? Pero yo creo que Cristiano todavía es útil para el Madrid. Muy útil para el Madrid. Pero no permanentemente en el campo. He provocado que Isidoro salga a defender a Cristiano en este programa. Es una cosa... Que a lo mejor reubicándolo. ¿Qué 36 minutos lleva tú? ¿Te estás dando cuenta? Bueno, pero si tú estás tranquilo, si no es tu programa hoy, tú estás de regalo. Hoy no tenías que estar aquí, así que calla. Pero ¿me queréis decir que si llegan 100 millones de euros por Cristiano Ronaldo no lo vendéis? Pero no, es que si es otro debate. Yo voy a decir lo que yo pienso. Sí, ¿tú qué piensas? Me lo di lo que tú piensas. Por una vez... No lo que crees que la gente quiere oír que tú digas. Es que lo dice Gonzalo Heredero. El otro día me hizo mucha gracia porque en el día... Poco más o menos que parece que estamos comprados por el Madrid. Que no, que yo digo lo que quiero. Pero no te ha dicho, Florenti, te ha dicho lo que la gente quiere oír. No te ha dicho lo que te han dicho que digas, sino lo que tú... Si tú te metes en mi cabeza, ya es lo último. Yo, sinceramente lo digo, yo traigo a A.V. Mayán y prescindo de Morata. Para mí. Pero reubico, coloco a Cristiano en el centro. Sí. Le pongo ahí. Sí. Hombre. Pablo, estoy insultando ya. Pablo, se te dio la mano. Pero, y entonces, ¿qué posición tiene Benzema? Banquillo. Benzema, no, no. Benzema, no, no. Qué barbaridad. Depende del partido. ¿Cómo puedes decir eso? No, te digo. ¿Y yo cuando le toque? ¿Qué vas a jugar con? ¿Y yo cuando le corresponde? ¿Cuatro, dos, cuatro? No, 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 no. Benzema, por favor. Oye, Morata no está en el Madrid ahora. Sí. Y está jugando el Madrid con un 4-2. ¿Pero vas a traerte a Aubameyang para meterlo en el banquillo? No, no, no. Le voy a traer para que juegue cuando tengo que jugar y porque la temporada es muy larga. Pero una pregunta muy fácil. Si traes a Aubameyang, ¿cuál sería tu equipo? De centro de campo para arriba, entendemos. Porque a lo mejor cambies el dibujo también. Depende, no, no. Es que quiera el entrenador, Willy. No, no. Evidentemente. No le llama a él y le dice, oye, Zinedine. ¿Me estáis diciendo para reforzar la plantilla? Yo traigo a ese chico que es una bala, que es un jugador confirmado, no como Mbappé, que va a ser mucho más barato, que es un jugador alegre, que le va a venir muy bien al Madrid. Oye, Mbappé tiene 18 años. ¿No te gusta? Y piden 120 millones por él. A ver, Juanma, tú te lidas. Tú con Aubameyang. Mbappé no lo traigo ni a Mbappé ni a nadie. Oye, a ver, Juanma, tú con Aubameyang estás obsesionado porque le dijo a su abuelo, le prometió, que iba a jugar algún día en el Corneal. Te equivocas. Porque lo repites sistemáticamente. Te equivocas. Mbappé también quiere venir a jugar al Madrid y también. Yo creo que todos. Yo creo que todos. Y yo no pago 120 millones de los propios. Yo creo que todos. En el Dortmund Mónaco de cuarto. Bueno, por 60 lo traería, 60-70 millones. Mbappé es que yo creo que es un proyecto de buen jugador. Es un proyecto, sí, ahora mismo. No es el caso de Aubameyang. Este chico es un chico contrastado, confirmado, hecho, hecho y consolidado. Eso es verdad. Pero Aubameyang yo creo que es un poquito más irregular. Puedo darle la vuelta a esto y en vez de decir qué crack quiero que traigan, ejercer mi derecho a Beto. No quiero que venga este. Exactamente. Yo si me dan a elegir, lo único que pido es que no traigan a Güero. ¿Por qué? Porque creo que no aporta, porque creo que está inflado, porque creo que en el Manchester City no ha demostrado que sea un supercrack, porque no quiero lo que no quiere Guardiola para su equipo, los restos que se lo fiche el Madrid. Pero lo que yo te digo te gusta. No te gusta este jugador. Sí, pero tampoco me ha parecido que haya… Fantástico ese futbolista. Era el Dortmund habitual. Pero, Juanma, tú, Hugo, ¿cuántos partidos has visto Aubameyang? ¿Lo has visto en la Bundesliga? ¿Lo has visto contra el Madrid? Bueno, contra el Madrid y veo partidos… Claro, pero contra el Madrid a lo mejor me pones a mí y yo también te hago un parteazo. A mí me parece que… Ahí la dao, ¿eh? A que no te gusta. Ahí la dao, ¿eh? Sí, pero quiero decir que tampoco le hemos visto… Y a Mbappé tampoco, ¿eh? Dicho lo cual, porque yo he defendido a Mbappé y le he visto tres partidos. Pero a lo mejor a Aubameyang tampoco es que sea aquí… A Aubameyang bastante. Estoy con Juanma, yo creo que… Es un jugador para el Madrid. Yo creo que sí. De ti no nos fiamos, así que… De ti no nos fiamos. Es que escuchar a Juanma Rodríguez diciendo… ¿No crees en esa tertulia para decir jugadores… Bueno, para el Madrid, pero claro… Oye, di tú al que traerías tú. A ver, Juan Pablo. Ya ha dicho Lewandowski, ha dicho… Escuchar a Juanma Rodríguez diciendo… Yo veo partidos de Bundesliga. Claro. Oye, aunque parezca sorprendente. Escucha. De vez en cuando veo alguno. Juan Pablo, yo… Tiene su programa una sección de fútbol internacional muy… Claro. Tu elección de jugador… Tu elección de megajugador… No, no, voy a darle la razón. Tu elección de jugador para traer al Madrid, que antes he tenido un artisbo de broma, me parece correcto si lo que has dicho después se produce. Si se va Ronaldo, si no, no. Pero ¿y a quién? No, no, a Lewandowski ha dicho Lewandowski. Pero yo lo he planteado en esos términos. Yo lo que no quiero hacer es traer a un jugador… Lewandowski tiene 28 años. A un jugador como Lewandowski al Real Madrid, y que haya un atasco ahí en la parte de arriba. O sea, yo creo que Cristiano Ronaldo ha sido probablemente el mejor delantero, el mejor delantero que ha tenido el Madrid en los últimos 45, 50 años, y que uno de los jugadores más importantes sin duda de la historia de Madrid. Nos ha dado un montón, Isidoro, tranquilo, nos ha dado un montón. Pero creo que ahora mismo no está en su mejor momento. Y creo que lo que tiene un principio también tiene un final. Me gustaría que cogieses la cinta del programa y te la llevases a casa y analizases esto que acabas de decir. ¿Por qué? Sí, bueno, con este comentario último ya… Ahora que no te ha gustado lo que acabas de decir. No, no me ha gustado. O sea, que me digas que Cristiano es hace 40 años el mejor delantero, que me parece un poco frívolo. O sea, que me digas que es el más goleador, te lo compro. Pero el mejor delantero, hay que valorar muchas cosas en el mejor delantero. Bueno, cuéntame. Estamos en 2017. Hace 40 años, me estás hablando de hace 40 años. Pero si es que jugaban jugadores muy importantes hace 40 años. Y yo he jugado con algunos de ellos. O sea, Santillana, Hugo Sánchez… Y era otro tema de fútbol, ¿eh? O sea, no… Me parece… Insisto, solamente te he dicho frívolo. Que me digas que Cristiano es… Isidoro. 40-50 años el mejor delantero… Isidoro, si intentas plantear el debate… No, no lo intento plantear. Hacer una comparación con Santillana o con Hugo Sánchez… No, no, no. Te diré que son delanteros, o que han sido jugadores del Real Madrid, muy diferentes. Pero no decir que Cristiano Ronaldo es uno de los cinco o seis… Ya estás bajando un poquito el listo. No, no, no. Has dicho el mejor. No, no, yo… Para mí sí. No uno de los cinco mejores. Para mí sí. Para mí sí. ¿Para mí ha sido mejor que Hugo Sánchez? Aquí de Contertulio… Aquí de Contertulio ha estado una persona, amigo nuestro… Amancio. Creo que ha sido mejor jugador que Ronaldo… Pero no 40 años. Pero no 40 años. Vale, ha dicho 40-50. 77. 40-50, la cinta, por favor. 40-50 años. Bueno, yo lo que digo es que… ¿Quieres que le recuerde un nombre que le va a hacer cambiar el discurso? Sí, ya hablaba con Amancio yo. ¿Y el otro Ronaldo no te parece buen delantero? No, no. Me pareció un delantero descomunal lastrado, lamentablemente, por las lesiones. Ajá. Lastrado por las lesiones. Es que estos son épocas también. Es un poco a lo mejor… Es que es diferente ser el mejor delantero a ser el más goleador. Es que es totalmente diferente. Yo no lo digo por eso, Isidoro. O sea, no reconocer que Cristiano Ronaldo ha sido… Es un hecho objetivo que es el más goleador. Eso sin duda, porque ahí están los números. Es que hacer una reducción de Cristiano Ronaldo, o sea, ponerlo ahí en el fuego y decir, tú has sido… y empezar a reducir, a reducir, a reducir y decir, Cristiano Ronaldo ha sido un goleador. Se va a reducir solo. Eso es, eso es tanto como decir, como decía Pep Guardiola, que los delanteros del Madrid eran buenos atletas, no jugadores de fútbol. Cristiano Ronaldo ha sido de los jugadores más importantes que ha tenido el Real Madrid. ¿Duda? Sí, no delantero, pero… Eso no lo has dicho. Y para mí, para mí, que me acuerdo de Santillana, que era la reversa, y me acuerdo de Hugo Sánchez, porque a mí ha sido uno de mis delanteros favoritos y de especialista de área, yo no he visto nada igual en mi vida, creo que Cristiano Ronaldo le superaba, porque eres un delantero más completo. Estás hablando de una época del Madrid, es que es injusto eso. Pero yo te estoy diciendo lo que pienso. Amancio, Gento, Di Estefano, Puskas, Copa… Te digo, de aquella época, yo no me atrevo a valorarlos, pero… Gento se retiró en el 77. Te insisto, que digas que es el máximo goleador, te lo compro, porque es así, y eso es demostrable, pero no el mejor jugador. Pero para mí sí, Sidoro. Si tú no has visto a los demás. Bueno, pues vale, pero te estoy diciendo por eso que para mí… Lleva un día, madre mía, qué día llevas. Eso tienes razón. Digo que… Pedro, lo que tú has visto con tus… Sí, no has visto nada, sí, no has visto nada. Sí, no has visto… Afortunadamente lo va a ver todo ahora a través de Movistar. Muy bien, muy bien. Si no… Yo de verdad… Estos ojos no he visto ni a Di Estefano, ni a Puskas, ni a Gento, ni a nadie, pero sí que puedo hablar… Pero en nuestra generación, claro, hemos visto a Butraqueño, Raúl, Hugo Sánchez… Al contrario de mucha gente que habla sin conocimiento de causa porque no tiene ni puñetera idea de los jugadores que ha tenido el Real Madrid y habla de lo que no ha visto… No me mides a mí, ¿eh? No, 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 yo hablo de lo que he visto y de lo que yo he visto, a mí Cristiano Ronaldo me parece el mejor… Oye, vamos a hacer una cosa, que remate diciendo que es mi opinión. Están, están, está, está Laura, está Laura Fons gestionándolo, pero antes me ha dicho Laura, por vía interna me ha dicho, para Florentino Pérez, el mercado de fichajes debe ser lo que para la gente normal la tienda de libertad digital. Bueno, sí. Tienes allí treinta y doscientos mil jugadores y dices, a ver, ¿cuál quiero? ¿Será por dinero, eh? ¿Será por financiación? ¿Será porque te lo llevan pronto a casa, Juan Pablo? Te recuerdo una cosa, perdóname, ahora vas con la cuña. Te recuerdo una cosa. Perdóname, ahora vas tú con tu comentario. A la tienda de libertad digital. ¿Desde cuándo te voy a perdonar para que interrumpa la publicidad de esta casa? Alucinando. Pero vamos, eso le dices a Florentino, oye, perdóname que ahora vamos con lo de las camisetas, pero espérate que te voy a hablar algo del césped. ¿Y te manda Florentino? Ahora vas con la cuña, dice, no, eso es lo secundario y tal. 9-0-2-7-5-7-0-9-4. Lleva 46 minutos. Estás cubriendo de gloria, ¿eh? 9-0-2-7-5-7-0-9-4. 9-0-2-7-5-7-0-9-4. La tienda de libertad digital. Remozada, que ahora mismo parece el escaparate de una joyería. Una auténtica pasada. Relojes que son chulísimos, anillos, hay un sofá aquí. Tenemos de todo, oiga. Sillón Elevador Comfort Plus, por ejemplo, también. Lo más fácil, en Google. Tienda LD. Te metes ahí. Ya. Encargas. Más renovado que los baños del Bernabéu. Entonces empiezas a ser cómodo. Más renovado que los baños del Bernabéu. Correcto. Y después de la publicidad. Tenemos oyentes esperando por si quieren... Muy rápidamente. El Madrid ha sido probablemente de los clubes... No, probablemente no. El club de los de arriba, de los top, que menos se ha gastado este verano, ¿eh? Sí. 30 millones nada más. Correcto. En Morata. Por eso. Nada más decir los demás. El City 200 y pico. Sí, para eso sí ya lo tenía. No había la cuenta. El otro 300... José Carlos, en Madrid. Buenas tardes. Buenas tardes, Tertulión. Hola. ¿Qué tal está, José Carlos? Muy bien. Vamos a ver. Mira, quería hablar de dos cosas rápidamente. Isco. Isco yo creo que es... Bueno, todo el mundo lo sabe, que es un artista con el balón. Pero le falta ese punto... Yo creo... Me lo definía un amigo mío que decía... Isco es... Uy... Ah... Es un poco... Todo el mundo pensaba... Todo el mundo pensaba que iba a rematar la jugada. O que iba a dar el pase imposible. Y... Y se quedaba siempre a medio camino. Eso es mi opinión, ¿eh? O sea, que por ti, que se vaya. Pues no me importaría. A pesar de que me gusta su juego. O sea, me gusta el malabar que es. Porque es un malabarista. Pero le falta ese punto. Ese punto para ser un jugador... Vamos. Impresionante. Eso por una parte. Entonces, para mí, Isidro San José... Sobre el tema de Ronaldo, creo que tiene toda la razón del mundo. A mí, Cristiano Ronaldo... Para mí, por ejemplo, es... Es un rematador nato, indudablemente. Pero no es un hombre... Que sea... No es un hábil con el balón. O sea, no es hábil con el balón. Se te ve. Y ahora todavía más. Porque, claro, cuando ya le fallan las fuerzas, lógicamente, ya no se va prácticamente de nadie. Da el pase para atrás o da el pase de aquella manera, pero... Te hago una pregunta muy concreta, Juan Carlos. Dime, dime, dime. José Carlos, perdón. Juan Pablo ha dicho que por él vendía a Cristiano este mes de junio. ¿Tú lo hacías también, sí o no? Sí. Cerrada la venta. Gracias, José Carlos. Muchas gracias. Un abrazo. Oye, ha hecho... Los oyentes tú has dicho que querías que llamaran para que se mojaran y este ha hecho hueco de unos 150 millones de euros, ¿eh? ¿Eh, Juanma? También tengo que ir con el submarino, ¿eh? Y en el Océano Atlántico. Es una bellísima opinión, pero cerrada la venta, ¿no? No hemos cerrado nada, ¿no? Hombre, digo, cerrada la venta por él, digo. Lo vendía. No ha sido tibio. No ha dicho, ay, pues es que no me quiero mojar. ¿Lo vendías? Sí, lo vendía. Vamos a seguir con el periplo. A ver, ¿a dónde nos vamos, Juan Pablo? A Requena. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos dice Marta que... Qué buen vino. Qué buen vino tienen en Requena. Sí, sí, sí. Y el pago de Tarsis también, ¿eh? Qué bueno está eso. Ha habido un problema con el satélite. No, con la nieve. Claro, es que ha caído una cosa de nieve, una esta de nieve en el satélite. Sí. Lo ha cortado la llamada Naya Pertusa. Sí. Está diciendo. Dice aquí que has hecho... No le gusta... No le gusta a Requena. Ah, que muy bien. Directamente. O sea, como no estamos hablando del Atlético de Bilbao, lo ha cortado. ¿A qué jugador ficharías vosotros? ¿A qué megacrack? Bueno, Berratti dice uno por aquí. Pedro dice Escolarcón. Luis dice a Griezmann. Por aquí otro dice... Saludos desde Argentina. Os deseo muchísima suerte. ¿Qué me dices? Desde Argentina, nada. Hoy partidazo. Hoy partidazo en Sudamérica. Argentina-Chile. Ayer estuvo muy bonito el Alemania-Inglaterra. Dice, para el Madrid no quedan megacracks. Dice por aquí Javier. No quedan megacracks. Los que no tienen no se pueden fichar. Lo demás son proyectos. Dice otro por aquí. Nainggolan de la Roma. Este es de medio centro. No, hombre. Ese sí que rasca, pero bien. En fin. Golazo de Podolski, ¿eh? Sí. Golazo, sí. Además, fue muy bonito. Justicia poética, ¿eh? Era el homenaje. María Ruano dice por aquí a Messi para el Atleti. Gabriel dice yo no vendería a Cristiano Ronaldo. Messi para el Atleti, no. María tira abajo. El mejor delantero que yo he visto es Ronaldo Nazario. Etcétera, etcétera. Requena, Nicolás, buenas tardes. Menos cristiano todo. Buenas tardes. Usted dirá. Pues mire, yo soy de los que ha dicho anteriormente el otro señor que me ha precedido. Yo creo que el Lisco, yo le he visto, yo tengo 70 años. Soy más viejo que la Plaza La Villa, que es aquí de mi pueblo. Y he visto de crío, he visto jugar, como decía San José, yo he visto en la televisión. No, en la televisión no, en la radio, porque entonces en la radio, en la televisión no había. Entonces yo me acuerdo de ver hoy los partidos de Di Stéfano, de Copa, de Gento, de Puscar, de Santa María, de toda esa gente. Y esos eran fenómenos. Pero bueno, a lo que voy. Sí, yo lo que digo es, Quisco, a mí, yo a veces le he visto luchar, pero ha perdido balones y los balones no he ido nunca a recuperarlos. Vamos, que le pone el lazo. ¿Le pone el lazo a esto? Y yo, a mí no me convence. Además, un tío que está jugando con el Madrid, que no quiere fichar, si tú no quieres fichar en un club, chico, máchate, una vez fichar por él. Nicolás, una pregunta. ¿Tú a Cristiano Ronaldo lo venderías este verano? Ya se ha empezado la campaña, ¿eh, Juan Pablo? Pues simplemente yo no sé si lo vendería. Me explico. Porque Ronaldo, eso es un tío que es un merchandising que en Madrid gana muchísimo dinero con él. Entonces, claro, Ronaldo para jugar los 90 partidos, los 90 minutos no está. Porque es un jugador, que sí, es lo que decía antes, eso, no sé quién era. Muy bueno, pero llegó un momento que yo era muy bueno, yo era camarero. Sí. Pero muy pequeño, pero era camarero. Y era su figura con la bandeja, ¿eh? Sí, sí, sí. Se me caía todo. Entonces era como Luis Suárez. Es que yo llegué a un momento que ya había gente que se me adelantaba. Y yo tuve que decir, pues aquí me jubilo. Qué bonita metáfora, ¿eh? Qué bonita. Y hubo un momento que podías jugar por la banda de la barra y otro el que te tuviste que poner detrás de la barra y colocarte en el centro, ¿no? Por delante de la barra no creas que podía jugar mucho, que no se me veía. Qué grande, Nicolás. Yo lo que quiero decir es eso, que sí, que yo, hombre, yo venderlo no sé si lo vendería. Porque Madrid tiene muchos ingresos con él. Pero para estar jugando 90 minutos, no. Para ponerlo y jugar 45, 30, pues hombre, no lo sé. Un abrazo muy fuerte, Nicolás. Y yo también me sobra... ¿Quién te sobra más? ¿Quién? Morata me sobra. Vaya, hombre, otro. Oye, estamos haciendo un hueco que al final vamos a tener que fichar. Entre todos los oyentes. Yo no quiero que fiche a nadie. Yo le digo que yo soy acérrimo del Madrid y no... A mí, Morata, yo es que no le veo nada del otro mundo. Ni nadie. Un abrazo fuerte, Nicolás. Gracias por llamar. Gracias. No, le iba a preguntar a Isidoro. ¿Por qué? Espérate que llamo. Espera. Isidoro, ¿y tú venderías a Cristiano Ronaldo? Pero si te ha dicho ya que no. Que te ha dicho que no antes. Ha dicho cuando tú has dicho... A ver si es que no se trata de lo que quieran los oyentes o lo que quiera yo. Cristiano no va a salir del Madrid. No, vamos a ver Isidoro. Ahora, lo que hay que hacer es ubicarle en un sitio en que el rendimiento deportivo sea el que... No te estoy demostrando. Oye, que no juegue los 90 minutos. El mejor. Pablo San José Pozo, que me estás escuchando. O a Pablo Polvorinos. No. No intentes hacer con Isidoro lo que haces con Movistar, que es elegir los canales y ver lo que te gusta. Te ha dado ya una respuesta. Tengo un caparazón ya que ni las tortugas ninjas son mejor que yo. Ya puedes tirar tiros que los voy a parar todos. Ah, sí. Ay, señor. Sí. ¿Qué programa me estáis dando? No, tengo que reconocer que ha salido mejor de lo que yo esperaba. Estoy un poquito dolido porque Juanma esperaba que los oyentes me atizasen. Es verdad. Y salgo un poquito reforzado. No, pero ¿sabes por qué no? Salgo reforzado. Porque... ¿Son familia o algo? No, eres una estrella y la gente no atiza a las estrellas. Las estrellas no rascan. Me atiza a mí. Las estrellas no rascan. Tranquilo que no te lo va a recordar. Juan Pablo solo le dijo que en sus partidos me retornicían con una cámara y todavía le está recordando lo de si en las pinturas de Altamira apareció un tipo con el 2 corriendo detrás de un búfalo. Salía Isidoro bajando horizontes a balonazos. Con lanza. Has tenido... El resumen del programa es que has tenido mejores programas que el programa. Sí, ¿verdad? Pero ¿dónde se ha visto el día de hoy un TNT? Juanma. En Movistar Televisión. Por supuesto. Canal 125. Está cruz, ¿eh? Sin embargo, yo, Juanma... No puedo decir lo mismo de ti, porque ayer por la noche estuviste muy bien. ¿Ah, sí? Ayer por la noche. ¿Por qué? Gran programa por la noche. No, pero por algo en especial, porque eso lo hace siempre. ¿Qué había de...? Claro, ¿qué novedad hay sobre eso? Bien llevada, porque hablaron de... ¿De qué? El frappé este, Mbappé. ¿De frappé? Eso es Pipermin frappé. Esa es una película que no tiene nada que ver con... De Mbappé, y la verdad es que me fui a casa, la verdad, salí de la terturia de Luis y me fui a casa tranquilamente escuchando el programa hábilmente rematado, no sé exactamente por quién, pero muy bien rematado, por cierto, lo debo recordar. Manda deberes para el próximo martes, que vengo yo. ¿Deberes? ¿Deberes JP? Sí. En el que no fichemos, pero hagamos ese ejercicio de reflexión de sanear la plantilla. O sea, para el próximo martes, de lo que quieres que hablemos es de... ¿Quién saldría o quién pensamos que podría salir? El mensaje sería... Porque los que vienen mejorarían. Saneamientos Pérez. El mensaje sería saneemos la plantilla del campeonato. Mejoremos, mejoremos. Un poco el mensaje, ¿no? Vale. Saneemos la plantilla del campeonato. Mejoremos la plantilla para el próximo año, ese sería el mensaje. Por favor, señor mío. Y ahí están, entran y salen, pero mejorándose. ¿Hablas del Madrid o hablas de este programa? Hablo del Madrid. Yo del Madrid o del programa estoy encantado, vamos. No se puede tener mejor plantilla. ¿También querrías sanearlo? Solo hay una plantilla mejor que la del Real Madrid y es esta. Sí, señor. Oye, has estado bien ahí. No hace falta... Ahí has estado bien. Así como para terminar este programa tan entretenido que hemos tenido, no está mal, ¿eh? A ver si el siguiente programa está a la altura, aunque yo creo que habría que sanear al que lo presenta.